¿Qué es el concurso de máxima velocidad? Gracias al concurso de máxima velocidad, nuestro gobierno de capacidad y visión pudo mejorar la política digital del municipio y con los diferentes retos que presentamos pudimos aprovechar más el tema de datos abiertos, el tema de seguridad digital, el tema de arquitectura TIC y el tema de toma de decisiones. Con esto nos sentimos completamente ganadores, puesto que hemos logrado empoderar al ciudadano, generar mayor confianza en esa mayor interacción entre gobierno y comunidad. Creo que este es un resultado muy positivo para toda nuestra comunidad.